¿Eres emprendedor o tienes una idea de negocio, pero no sabes cómo nombrar tu marca? No te preocupes, es más común de lo que crees. Soy Dan Martínez. Yeradet. Somos Azul Magenta. Y vamos a ayudarte a crear tu marca desde cero. No importa si eres médico, ingeniero, mecánico, panadero, lo que sea. Si tienes una idea de negocio o eres emprendedor, este taller es para ti. No solo aprenderás conceptos básicos de diseño, composición y psicología de color. También te ayudaremos a despertar tu creatividad para crear tu marca. Echaremos un vistazo por las herramientas básicas de Illustrator y Photoshop. Todo esto para que crees tu primer logotipo en tres sesiones de tres horas cada uno. Inscríbete a nuestro taller teórico práctico, crea tu marca desde cero y comienza con nosotros. Nos vemos del 11 al 13 de junio en las instalaciones de Telme Hub. A partir de las seis de la tarde. No olvides traer contigo lápiz, pluma, colores y tu equipo de cómputo con los programas Adobe, Photoshop e Illustrator previamente instalados. Recuerda que si no los tienes, puedes descargar la versión de prueba. Para ingresar, solo tienes que acceder al link que aparece aquí abajo e inscribirte. Recuerda, el taller es totalmente gratuito. Y en el caso de que no puedas asistir, puedes verlo a través de la plataforma de streaming de Telme Hub. Si tienes alguna duda, puedes contactarnos directamente en nuestro Instagram. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!